Señoras y señores, con permiso de la presidencia, una confusión técnica puede provocar una deficiente o negativa decisión política. El amoníaco no tiene nada que ver con los energéticos. En 20 años antes de que naciera Bonaparte, un químico alemán llamado Alfredo Haber se dedicó a la obtención del amoníaco y después de 17 años de trabajo logró un centímetro cúbico. Pero un hijo de él, Federico, que ya vivía en tiempos de Bonaparte, un hijo de él en Múnich recogió todos los apuntes de su padre y después de 20 años de trabajo logró hacer un galón de amoníaco. Pero un nieto de él, llamado Kempf, recogió los apuntes de su abuelo y de su padre, los Haber, e inventó y diseñó la síntesis de Haber, que es la síntesis química industrial con la que se produce el 80% del amoníaco del mundo. En la industria de los petróleos, en el mundo entero, hay dos producciones colaterales que no son nada, que no tienen nada que ver con la energía misma o con el carácter energético del petróleo, sino tienen que ver con su composición química. Uno es el azufre, cuyos cerros de azufre están almacenados en Jaltipa, en Veracruz. Y el otro gran problema de orientación técnica es el asunto del amoníaco y de la urea como derivada del amoníaco, como una síntesis posterior. Pero la gravedad de este problema viene de que en no sé qué parte de la evolución técnico-político de petróleos mexicanos, los dos productos que no tenían nada que ver con la naturaleza energética del petróleo se quedaron como productos que tenía que mercadear en el mundo entero, petróleos mexicanos. En el momento que el carácter de un producto se salía de la naturaleza energética del petróleo, aquello era evidentemente una aberración no sólo técnica, sino comercial. El azufre no tenía por qué meterlo a los mercados petróleos mexicanos porque no era un energético. Con el amoníaco sucedía exactamente lo mismo. Y ciertamente las plantas, las plantas que nosotros construimos de amoníaco fueron altísimamente rentables mientras competían con la síntesis de Haber que en los Estados Unidos produce casi el 100% del amoníaco. O sea, yo les doy esta información técnica para abundar en la idea de Juan sin partidismos, sin orientaciones de ningún orden, sino simplemente el eminentemente técnico abordar el tema de fertilizantes y amoníaco, aunque vengan de allí, fuera de la consideración de la energía, porque no es su naturaleza. Esto es todo. Es una información eminentemente técnica. Gracias, senador Leal Angulo.